Durante un concurrido acto efectuado recientemente en el restaurante 809 del Alto Manhattan, el activista comunitario dominicano y presidente de la Fundación Hermanas Mirabal, Luis Tejada, lanzó oficialmente su precandidatura al Senado Estatal por el Distrito 31 para las primarias demócratas del próximo 13 de septiembre. La comunidad merece tener una voz en órbani. Por todos los problemas que hemos planteado aquí, que no se le han dado soluciones en los últimos años. El asunto de la vivienda, la educación de calidad, el trabajo, el medio ambiente, cuidado de los envejecientes y de los niños, sobre todo. Es importante que nuestra comunidad empiece a participar en los eventos que le pueden dar solución a esos problemas. Y este evento del 13 de septiembre es la garantía de que nosotros podamos tener en órbani esa voz importante que dé respuesta a esas necesidades. Tejada, con más de 30 años, residiendo en el Alto Manhattan, dijo que de ser electo defenderá los derechos de los inquilinos, los trabajadores, inmigrantes y envejecientes, y que luchará para una mejor educación, empleo y seguridad, entre otros. Y yo lo comprometo, desde el Senado, a enfrentar, a enfrentar a quien sea, al alcalde, al concejal, a cualquiera que siga moviendo esa personificación en contra de la gente de clase trabajadora que se merece una vivienda decente de esta comunidad. Tejada sostuvo que por tener la mayor aceptación, su contrincante Marisol Alcántara objetó las firmas que depositó para su inscripción, pero que los jueces de la Suprema Corte de Manhattan y de la Junta de Elecciones de Nueva York la rechazaron.